Bueno, vamos a hacer una entrevista más. Estamos tratando de aprovechar todos los espacios para conocer más el tema vinculado a la problemática contemporánea de las pensiones, no sólo en México, sino en el mundo. Y ahora vamos a platicar con el doctor Borja Suárez Corujo, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid en Derecho del Trabajo. Y él participa hoy por la tarde con un tema sobre los procesos de reforma en los sistemas de pensiones europeos. Me explicaba el doctor Borja Suárez que esto es un proceso continuo hace 20 años. Muchas gracias por estar aquí, doctor. Gracias a ustedes. Encantado de estar aquí. Nunca se acaba con el tema de las pensiones. ¿Es tan dinámico como las modificaciones de la población? Sí, bueno, es tan dinámico como la vida misma. Hay que ir adaptando los sistemas y los mecanismos que tenemos para proteger mejor a las personas que llegan a la edad mayor. Ese es el gran objetivo de los sistemas de pensiones. Que las personas que ya no pueden trabajar, porque han trabajado ya durante muchos años a lo largo de su vida, pues reciban una renta, unos ingresos que les permita un nivel de bienestar digno. ¿Ustedes cuándo empiezan con este tema? O sea, ¿cuándo en Europa comienza a ser un tema de garantizar el derecho a la pensión? Para entender un poco, pues traen una experiencia más amplia que la nuestra, ¿no? Hombre, la experiencia es muy larga. Si nos vamos a los orígenes, habría que remontarse casi a finales del siglo XIX en Alemania. En el caso español, el punto de referencia, lo que nosotros en la facultad no explicamos como punto de referencia el inicio, pues es 1919. Pero digamos que los sistemas que hoy conocemos en Europa, los sistemas que hoy se están reformando y los sistemas que han permitido un grado de progreso y de bienestar, de cohesión social históricos, son sistemas que se crean en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Lógicamente, la situación de España con una dictadura, pues una situación particular, esto ha llegado más tarde, pero hemos ido recuperando el tiempo perdido respecto de, bueno, pues de los grandes países de la Unión Europea, que estos crean sus sistemas, pues eso, en los años 40, a finales de los años 40, años 50, y se van consolidando en el tiempo, hasta que, bueno, nos acercamos en el entorno del cambio de siglo, más o menos, empieza a producirse un proceso de reformas que tratan de dar respuesta a una realidad a la que nos vamos a enfrentar con, no sé si con crudeza, pero una realidad importante que exige buenas y bien pensadas respuestas, que es que vamos a tener muchísimas personas mayores en los próximos años. Un cambio demográfico. Un cambio demográfico de primera magnitud. Antes de esto, cuando, digamos, no ocurría que el peso específico de la población se trasladara a las personas mayores, de alguna manera estaba el tema de que los jóvenes sostenían a los viejos, hasta por economía era más fácil, porque eran más produciendo y menos viviendo de esto. Hoy nos enfrentamos a exactamente lo contrario. Bueno, no es exactamente así, y es bueno que lo plantee en esos términos, porque así sigue siendo. Es decir, los sistemas europeos de pensiones son sistemas, básicamente, en general. Es decir, hay muchas particularidades en cada uno de los países, miembros de la Unión Europea, pero en general son sistemas de pensiones basados en el reparto. Es decir, que lo que recaudamos un mes de lo que aportan los trabajadores y las empresas se utiliza para pagar las pensiones. No se acumula el capital. Es decir, hay... Ni hay fondos acumulados que están trabajando para eso. Existen en parte, pero digamos que el rasgo característico de los sistemas europeos de pensiones es precisamente ese régimen, lo que nosotros técnicamente denominamos los regímenes de reparto. Recojo por aquí el dinero que me aportan empresarios y trabajadores y se lo doy a los pensionistas. Ese ejercicio de solidaridad intergeneracional es lo que ha permitido combatir uno de los grandes problemas que tenían históricamente las sociedades europeas, que era la pobreza en la mayor edad, en la tercera edad, ¿no? Y, bueno, ha funcionado de forma razonablemente positiva, muy positiva incluso, podríamos decir, sobre la base de, bueno, pues de una composición de la población muy particular, donde había mucha gente trabajando y menos gente recibiendo una pensión. Y cuando se vienen las crisis económicas o el paro, ¿cómo impacta? Pues el impacto, el impacto es intenso en España, bueno, pues probablemente en la Unión Europea, en fin, en general los países europeos... Es fue peor un poco ustedes en 2008, ¿no? No, no, ha sido terrible, ha sido terrible y sigue siendo terrible todavía, ¿no? Es decir, es verdad que, bueno, pues que la economía ha empezado a repuntar, pero el sufrimiento que hemos tenido durante todos estos años, las políticas que se han llevado y los recortes que se han producido, pues han zarandeado al país y han zarandeado a, bueno, a buena parte de la población. Y precisamente, y me alegro que lo traiga a colación, precisamente, digamos, que el grupo de población que mejor ha aguantado la crisis económica ha sido precisamente los pensionistas. Porque, bueno, podemos decir que a lo largo de este tiempo... Pero si esto se hubiera prolongado, también eso hubiera corrido riesgo. Bueno, y no solo eso, sino que ahora hay todavía un desequilibrio, porque perdimos tres millones, destruimos tres millones y medio de puestos de trabajo y hemos recuperado apenas un millón y, además, con empleos de muy mala calidad que aportan poco a la seguridad social y hay un desequilibrio ahí. Pero si, en fin, en el momento en que la situación se recupere, volveremos a equilibrarnos. Otra cosa es que dentro, y en esto España juega con un poco de ventaja respecto del resto de países europeos, y es que el incremento de la población, de la población de mayor edad, se produce con algo de retraso respecto de los demás. Tenemos todavía, pues, unos diez años hasta que empiecen a notarse esos efectos. Y para hacer frente a esos efectos hay que tomar decisiones y hay que hacer reformas. ¿En un proceso de reforma? Sí, se puede decir así. En realidad, si usted me pregunta mi opinión, pues en 2011 hubo una reforma, una reforma muy importante, una reforma que además fue consensuada políticamente con los interlocutores sociales, pero después se produjo un cambio de gobierno y con el cambio de gobierno, en una situación económica muy complicada, se llevó a cabo una reforma que va mucho más allá de lo que era realmente necesario. De alguna forma podría decirse que... ¿Influye la llegada de partidos que son un poco más populistas? Bueno, yo no diría necesariamente que sean partidos populistas, pero desde luego lo que sí existe en España, igual que en el resto de Europa, es mucha gente que tiene una concepción distinta del modelo de pensiones, que apuestan por preservar una parte pública de reparto como existe hasta ahora, pero en favorecer lo que ustedes tienen como cuentas individuales de capitalización. Esta es una realidad que existe en algunos países europeos, pero no es la realidad típicamente europea. Y bueno, yo creo que, en fin, a lo mejor ha llegado el momento de plantearse esto, pero me parece muy importante que el debate se haga, en fin, con toda la claridad y con toda la transparencia, es decir, realmente lo que estamos poniendo en juego y a lo que nos estamos arriesgando también. ¿Cómo ves, por tu participación en el actual seminario en México, en nuestro sistema? ¿Cómo ves el funcionamiento en México? ¿Qué podemos aprender de lo que ustedes ya pasaron? ¿Qué pueden aprender ustedes de lo de aquí? Bueno, yo he dicho todos estos días que realmente en este tipo de encuentros, el que viene, a mí casi me sonroja lo de presentarme como experto, pero el que viene de fuera desde luego se lleva mucho más de lo que puede aportar. A mí me parece que hay un aspecto extraordinariamente positivo que yo he encontrado aquí y es el interés que hay por esta cuestión. Realmente me parece que hay una conciencia de la relevancia que esto tiene para el conjunto de la sociedad y hay un intento, me parece, yo lo que he visto, un intento serio en esto por tratar de encontrar las mejores soluciones que permitan ofrecer a los pensionistas de hoy, a los que vendrán más adelante, unas pensiones dignas. Bueno, como cualquier otro país y cualquier otro sistema de pensiones, este también los tiene. A mí hay un aspecto que me preocupa, que me resulta, quizá es lo que me ha llamado más la atención, cuando, bueno, pues antes de venir para acá me zambullido un poco en el estudio de la situación aquí, que es la enorme cantidad de personas que quedan fuera del sistema de pensiones. Muy diferente, dice, el sistema europeo. Sí, sí es diferente porque incluso los sistemas de pensiones de corte continental… Derivado de nuestra desigualdad también, doctor. Ese es un aspecto muy importante y un aspecto que nosotros también hemos sufrido históricamente y que gracias precisamente a la articulación de este sistema de pensiones, un sistema de pensiones de reparto que es redistributivo, esas desigualdades, bueno, no digo que hayan desaparecido ni mucho menos, pero sí se han mitigado, ¿no? Y eso se ha conseguido, entre otras cosas, porque, bueno, pues por ir a un caso concreto, ¿no?, al caso español, quienes trabajan y hacen aportaciones a lo largo de su vida, bueno, pues van a recibir, si trabajan al menos 15 años, van a recibir una pensión. Y si no reúnen esos 15 años, o como sucede en muchas ocasiones, mujeres que, bueno, lo han sacrificado todo por su marido, por su pareja, por la crianza de sus hijos, el cuidado de sus hijos, de los mayores, ¿qué pasa con esas personas? Que no están en el sistema de pensiones. Claro, no están en lo que nosotros denominamos el nivel contributivo del sistema de pensiones, pero sí pueden estar en un nivel no contributivo para aquellas personas que no han cotizado. ¿Eso está resuelto? ¿Ustedes lo tienen resuelto? Bueno, lo tenemos resuelto insuficientemente, podríamos decir, seguramente, porque la pensión que reciben, pues es una pensión que no llega a la mitad del salario mínimo interprofesional, pero en todo caso sí es una fuente de ingresos y hay otros países que son mucho más generosos en ese sentido. Hay una idea, que esto es importante también, de reconocimiento de ciudadanía al pensionista. Usted, como usted ha dejado de trabajar y usted pasa a ser pensionista, pero usted, ante todo, es ciudadano. Y como ciudadano, los poderes públicos nos preocupamos porque usted tenga unos mínimos ingresos. ¿Y los programas sociales como los que se aplican aquí en México, por ejemplo, de ayuda a la tercera edad con una renta mínima, de alguna manera son un sustitutivo? Bueno, yo creo que ese es un elemento muy importante y probablemente, si a mí me preguntaran qué es lo que hay que hacer, qué es lo más urgente, seguramente identificaría este como uno de los aspectos fundamentales, reforzar ese pilar asistencial, ese pilar no contributivo, el que garantice que todo el mundo que vive en este país y que alcanza una determinada edad y que ya no puede seguir trabajando porque llega un momento… ¿Cómo tiene usted ese problema que nosotros tenemos de que luego eso se usa para clientelismo político? No, el problema del clientelismo político no lo tenemos ahora, por lo menos eso ya no existe. Yo creo que en eso hemos tenido una muy buena influencia de los países del entorno europeo, que son países con democracias muy consolidadas, con estados de bienestar muy consolidados, que para España han sido decisivos. Todo el proceso de integración en la Unión Europea, pues es justamente la integración en la Unión Europea, entonces en el momento que ingresa España, entonces Comunidad Económica Europea ha tirado, ha jalado, como dicen ustedes, de España para poco a poco ir creando esas instituciones del Estado Social, que dice nuestra Constitución en el primer artículo, y que sin llegar a los niveles de suficiencia que tienen países como Francia o como Alemania, pues nos ha permitido alcanzar unos niveles razonables. Muy bien, bueno, muy para ese punto de vista. Me quedo con esto para concluir la entrevista. Doctor Borja Suárez Corujo, profesor de Derecho del Trabajo, no laboral, como te pusieron aquí en la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estas esclarecedoras respuestas, y buena suerte en tu conferencia hoy por la tarde. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto estar aquí. Buenas tardes, estamos ya concluyendo esta transmisión especial desde el Poliforme en León, en el Seminario Internacional de Pensiones, todavía tenemos información local y quizás una entrevista más. Vamos a regresar, vamos a una pausa.